La Iglesia de Jesucristo Socorrenos con tu fuerza, un perdón, a presumir la salvación que nuestro cuidado redacta. Oh Santísima Cruz de Chacón, ten piedad de esta alma pecadora. Hoy me refirmo de todo el mal que he hecho y todo el bien que he dejado de hacer. Oh Santísima Cruz de Chacón, ten piedad de esta alma pecadora. Oh Santísima Cruz de Chacón, ten piedad de esta alma pecadora. Que eliminado con tu gracia, podamos contemplar con salud y monstruos, descargarse un nuevo día. Recibe el tributo hoy gritar, de tu tierra y tu saco, para que rezar con tu bendición a mi oración. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, todos podemos, Padre, Hijo, y el Tío Santo, descienda sobre vosotros. Y la bendición de Dios, todos podemos, Padre, Hijo, y el 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 Padre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.